Tiene tierra bella, tiene tierra santa La tierra te cae, la tierra te va En medio de un alma, cuando tú estás La tierra te va, en la mi ciudad La tierra suspira, si no te ves más La tierra donde no existe, no la puede cultivar Por el dinero que te dice, si no te deja cantar La tierra te va, en medio de un alma, cuando tú estás Sigue los regones, la vela tu vida Cada noche tú en la luna, si no el fin de todo el corazón No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie No hay nadie, no hay nadie La tierra que te va, en medio de un alma, cuando tú estás La tierra te empuja, tierra misura, la tierra suspira y su pelea. La tierra te empuja, tierra misura, tierra misura, la tierra Key jеры, tierra misura, tierra tu cuerpo, la tierra perdida, tierra mesa piedad, tierra mi mamá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!